El convenio que firmamos en su momento se ve concretado en la organización de estos centros comerciales de asilo abierto. Hemos visto el impacto positivo que está teniendo socio económico en el comercio, en la industria local, en la mejora en el espacio público. Comenzamos también por lo que merece que sea de esa manera, que el cambio llegue a lo más profundo de cada barrio. Y tuvimos el barrio del autódromo inaugurando una nueva comisaría, conjuntamente con 10 móviles nuevos, con ampliación del centro de monitoreo de la ciudad con 40 cámaras más. Luego con Juan Coruchet, estuvimos visitando los avances en las obras para que en el próximo verano vuelva este centro, este palacio de deporte marplatense a tener grandes eventos deportivos que también impacten social y económicamente en el comercio. Para nosotros tiene cada vez más valor trabajar con personas que conocen Mar del Plata, como Daniel, que entienden los problemas de Mar del Plata y que le otorgan a la ciudad el lugar que tiene. Es una prioridad que la readecuación de Mar del Plata al sistema de salud. Hoy estamos avanzando en el reequipamiento de Tetamanti, como en el Alende, los centros de atención primaria. Luego con Jorge Telemán fuimos a lo que va a ser el Museo de Arte Contemporáneo más importante de Latinoamérica. Los que conocen el malo en la ciudad, este museo es el doble en superficie, con las técnicas más avanzadas para promover la cultura en todos sus niveles. Muchas gracias por habernos facilitado este lugar. Gracias por ver el video.